¡Ey más de nuevo gente! ¿Ten estáis? Soy MrKeroL10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Antes de empezar con el vídeo gente, quiero deciros una cosita y es que si os gusta la temática de videojuegos, animes, series, películas, si os gusta pues la ropa y los cosméticos de este estilo, en Pampling están celebrando el su cumpleaños y básicamente están regalando a todas las compras, a las 5.300 primeras compras, un premio asegurado. La lista de premios es esta de aquí que estaréis viendo en pantalla y además si utilizáis el código KeroL10 en vuestra compra os darán un par de calcetines gratis. Os voy a enseñar unos ejemplos de camisetas, todas estas son mías, las tengo yo, me las enviaron el año pasado y bueno, podéis ver que hay un montón de cosas, de One Piece, Naruto, Pokémon, de Dragon Ball, de Kimetsu, bueno hay un montón de cosas. Os dejo gente la página en la descripción. Y nada gente, dicho esto, vamos con la victoria 6.300, todavía no la he hecho, así que vamos a jugarla y vamos a ver si conseguimos la victoria, la primera, vamos allá. Ya sabéis que podéis dejar un like y suscribiros al canal que se agradece muchísimo y ahora sí, no me enrollo más, vamos a por la victoria. Vale gente, primera prueba, balancines, vamos allá, salimos bastante mal la verdad, un poco en el medio, vamos a ver si podemos pillar la delantera de la prueba, o si no, se nos va a complicar la verdad. Se nos está complicando ya, corre, sube, uff, aquí ya, F. Vamos a ver si podemos pillar el checkpoint, salir un poco adelante, no. Hemos salido bastante atrás, bueno, seguimos por aquí, vale, esto por aquí, ahora esto se va a subir por ahí, pillamos el checkpoint este y salimos otra vez atrás, F. No nos ha favorecido ninguno de los dos respawns, la verdad. Mala suerte. Y ahora esto se va a caer y esto es lo malo de salir mal, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando sales en medio y en vez de salir primera fila derecha o izquierda en este mapa, es lo que tiene, que ahora pues hay que joderse, básicamente. Por favor, subid, estos se van a caer, estos de aquí, tío, joder, madre mía, tío, es que esta prueba es horrible, es no salir... Hola, vale. O sea, aquí o sales primera fila o es horrible, tío. Vale. Ok, aprovechamos ahora que hay varios por ahí, por el otro lado, perfecto. Madre mía, pues vamos. Esto por aquí. A ver, pasar pasaremos, pero... Eso de ahí, la lila me da mala espina. Bueno, no porque lo han salvado de los que iban por la izquierda, la verdad. Si no, se iba a caer. Esto por aquí. Subimos. Vale, bueno, por primera prueba ha tardado 8 millones de años en pasarse, pero no pasa nada, vamos allá. Siguiente prueba. Bueno, para continuar, gente, una volea de fans. Vale, esta prueba, si salimos delante, lo tenemos hecho ya casi... Casi es GG's. Vamos a ver. Venga, va. A ver. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Dame un respawn got. Mmm, tercera fila. Bueno. Veremos a ver el... El bodyblock que nos comemos aquí. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Bueno. Oye. Podría haber sido bastante peor, ¿eh? Salimos bien. Buen respawn. Me gusta. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Vamos a pillar también este respawn. Ahí salimos delante. Me gusta muchísimo. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, venimos por aquí, venimos por aquí. Esperamos a que se pase el palo. ¿Podríamos adelantar a esto? Yo creo que sí, ¿eh? Venga, va. Vamos a poner. Siralía y tal. Puede ser. Maga bodyblock. Vale. Lo adelantamos. Y nos llevamos en la primera posición en bola de fans. Let's go. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Vale, buena ronda, gente. Vamos a la siguiente, va. Bien, bien, bien. Vale, gente. Tercera prueba. Vamos allá. Cañonazo limpio. 12 eliminados. Vamos a ver si podemos conseguir la win. A ver, esta prueba no debería ser muy complicada. Pero, a veces, se trollea. Se trollea aquí bastante. Para muerto 2. Ya, ok. Tienen que morir 12 personas. Oh, bastante todavía. Es tercera ronda esto. Vale. Bastante chilling. Espero que la siguiente temporada. No tengo ni idea. Pero, sé que hay un montón de variaciones nuevas. Hay como 170 variaciones nuevas en los mapas de siempre. Espero que aquí hayan cambiado algo. Espero que hayan puesto alguna cosa, alguna, ¿sabes? Alguna modificación o algo. Vale. Esto por aquí. Vale. Para, pa, pam. Pa, pa, pam. Ok. Vale. Eliminados. 9. Vale. Faltan 3. Ok. Venga, va. Morir los 3, va. Sé que queréis. Sé que queréis morir. No sé yo si van a morir. Queda poco de prueba. Quedan 10 segundos, más o menos. Uno más. Ojo. Se va a acabar ya. 3, 2, 1. Se acabó. Bueno, ha muerto 10 de 12. Está bien. Está bien, está bien. Vale. Vamos a la siguiente prueba. Vamos allá. Bueno, hemos llegado a la cuarta prueba. Esquiva y cae. Clasificados 12. Puede haber una prueba más, ¿no? Antes de la final, yo creo. Hombre, la partida es bastante larga, la verdad. Si hay una prueba más, será partida de 6 rondas. Madre el mango ese. Vale. Esto por aquí me gusta. Ahora esto. Saltamos. Saltamos. Hacemos protip. No me ha salido. Ese. Vale. Esto por aquí. Bueno, estamos chilling. Estamos chilling. Estamos chill. Llegamos primeros también. Vale. Primera posición. Esquiva y cae. Vamos a ver si es la final. O queda una prueba más. Vamos allá. ¡Ojitos! Tenemos final de templo perdido. Mi final favorita. La final que todo el mundo dice que es random, pero no lo es. Simplemente hay que jugar mucho para saberse los mapas. O sea, no hay más. Es random para... A ver. Sí. Es random para alguien que empiece a jugar nuevo. Eso sí, es verdad. Es random. Pero si ha jugado mil templos, ya no es random. Esa es la diferencia, ¿sabes? Perfecto. Muy guapo como me ha impulsado la puerta hacia atrás, la verdad. Me ha gustado. Vale. Es por aquí. Bueno, espérate. Vale. Es para la izquierda el todo recto. Es por aquí todo recto. Hasta el final. Vale. Esto por aquí. Ah, pues no. Hostia, qué random, tú. Vale, ya sé cuál es. Es todo recto y luego izquierda en la última. Esto por aquí. Subimos. Yo era izquierda aquí. Y ya está. Ahora sí, ahora sí. Vale. Podían ser dos patrones. O el que yo decía o este, ¿sabes? Listo. Gis, gente. Bien jugado. Victoria 6300. Gis. Buena partida, gente. Pues ya estaría. Dejad un like que se agradece mucho. Suscribiros al canal. Y nos vemos en la victoria 6400. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!